Voy a hacer con tus pestañas un puente Voy a hacer con tus miradas un río Voy a hacer con tu sonrisa una fuente Voy a hacer con tu mejilla un nido Todo para mi recreo Todo para mi desmayo Todo para mi deseo Todo para mi descanso Voy a hacer con tu cintura mi barca Voy a hacerle con tus brazos los remos Le pondré como timón tu garganta Y sus velas las haré con tu pelo Todo para mi recreo Todo para mi desmayo Todo para mi deseo Todo para mi descanso Le pondré para su suelo tu espalda Le pondré para la guía Le pondré para la guía tu gusto Todo para mi descanso Mujer y barca Mujer y barca Mujer y barca Mujer y barca